¡Sinergia Kids! ¡Les desea una Navidad bacán! Esta Navidad, esta Navidad, con Sinergia Kids la vamos a pasar bacán Todos a bailar, cantar y jugar, alegría, amor y paz Esta noche es noche buena y mañana Navidad Celebrando el nacimiento que cambió la humanidad Armamos el arbolito y adornamos el hogar Todos juntos que bacán Esta Navidad, esta Navidad, con Sinergia Kids la vamos a pasar bacán Todos a bailar, cantar y jugar, alegría, amor y paz ¡Miren! ¡El viejito nos trajo un micrófono karaoke! ¡Cantemos! ¡Cantemos en lenguaje animal! ¡Con mucha alegría y felicidad! ¡Cantemos todos esta Navidad! Esta Navidad, esta Navidad, con Sinergia Kids la vamos a pasar bacán Todos a bailar, cantar y jugar, alegría, amor y paz ¡Feliz Navidad para todos!